Yo reclamo que haya consenso y el viernes que hay conferencia de presidentes plantearé con claridad a todos los presidentes autonómicos y al presidente del gobierno que al margen de intentar un acuerdo entre partidos, por favor, estoy convencido, porque todos tenemos el mismo problema, sea del PP, sea de nacionalista, o sea del PSOE, o sea independiente, o se cambie. Aquí todos los que tenemos la responsabilidad de combatir el virus queremos un acuerdo y estamos dispuestos entre las autonomías a llegar con nosotros mismos y con el Estado a un acuerdo básico que garantice la llegada de los fondos europeos y la estabilidad social y económica a medio plazo, más allá de las peleas políticas.